Hola amigos de VenezuelaFan, espero que se encuentren muy bien En el día de hoy estaremos hablando nuevamente sobre la reciente noticia Sobre que Colombia está interesada en adquirir F-16 para su fuerza aérea Estaremos evaluando la capacidad del F-16 que Colombia quiere comprar Su característica, su capacidad de armamento Y si representa algún peligro para la fuerza aérea venezolana Pero antes de comenzar este video te invito a suscribirte a este canal Si no te has suscrito todavía, dale a la campanita de notificaciones De igual manera te informo que todos los días subimos de 2, 3 o 4 videos Por lo que si Youtube no te notifica, puedes revisar en el canal y encontrarás los nuevos videos Y ahora si, comencemos La fuerza aérea colombiana comprará nuevos aviones de combate que reemplazarán a los CAFIR En los últimos años han tenido problemas técnicos que han ocasionado 4 accidentes El general Guillermo León, comandante de la FAC, le reveló en exclusiva Noticias Caracol Que ya se inició el proceso que definirá a mediano plazo el tipo de aviones que llegará al país Ya está en marcha el plan para la compra de los nuevos aviones de combate que reemplazará a los CAFIR El general Guillermo León, comandante de la Fuerza Aérea Confirmó la inminente llegada de nuevos equipos de superioridad aérea Proceso que tardará de 4 a 5 años En unos 5 años nosotros ya debemos estar pensando que está llegando un nuevo equipo a más tardar Que estamos en el tiempo adecuado para iniciar todo un proceso de reemplazo Porque son procesos largos, dispendiosos, de estudios Para llegar a uno a la aprobación y lograr tener los primeros aviones aterrizando aquí en Colombia La FAC está analizando varios modelos de aeronaves Entre ellas el F-16 norteamericano que es operado por las principales fuerzas aéreas del mundo Los recursos económicos, el análisis de futuras amenazas Y las características de las aeronaves que se requieren Serán claves en la elección del nuevo avión Todavía no se ha determinado qué tipo de aeronave será Requerimos estos aviones de superioridad aérea para garantizar el control del espacio aéreo Aquí no solamente hablamos de posibles amenazas de índola externa Sino también para poder controlar las amenazas internas Recuerden ustedes la situación que se presenta con el narcotráfico Sobre los cuatro siniestros que han tenido los CAFIR El último de ellos el pasado 31 de diciembre Cuando un avión se vino a tierra antes de aterrizar en Palanquero El general León dijo que las investigaciones apuntan a problemas técnicos en los aviones Tiene que ver con los sistemas propios del avión Básicamente lo que es relacionado con sus sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos y sistemas de planta motriz La FAC está buscando dos aviones CAFIR Biplaza para instrucción de pilotos El general León además confirmó que los A-37 y los OB-10 tienen que ser reemplazados a corto plazo Porque ya están cumpliendo su tiempo de servicio La versión que supuestamente está negociando Colombia es la versión F-16 Block 70 Esta viene siendo la versión más avanzada del F-16 ya que tiene bastante mejora con respecto a las demás versiones Esto le ha permitido mantenerse a la vanguardia durante muchos años más Además también puede interponerse con los nuevos aviones de combate Este avión está comercializado nuevo o se puede actualizar de las versiones ya existentes Obviamente esto en el caso de los países que ya lo operan Una de sus características principales es que utiliza un radar tipo AESA APG-83 SAVAR Y este viene siendo una de las mejoras que llene esta versión del F-16 Ya que este radar viene siendo de quinta generación Y es derivado del radar que utiliza el F-22 y el F-35 De hecho yo he leído que el F-16 Block 70 se está vendiendo para aquellos países que quisieran comprar el F-22 o el F-35 Porque este incluye características muy similares a estos aviones Obviamente a un menor costo y con menor capacidad Porque recordemos que Estados Unidos no le vende F-22 a nadie Y tampoco le quiere vender F-35 a muchas naciones aunque sean aliados de ella Por lo tanto casi siempre ofrecen solo los F-16 Este radar tiene la característica de que es más resistente a las amenazas electrónicas más sofisticadas Además de que posee un ancho de banda de mayor y mejor velocidad y agilidad Lo que le permite detectar y rastrear hasta 20 blancos simultáneamente a mayor distancia y a menores tiempos Además es un mapa de apertura satelital SAL de alta resolución Como dimos anteriormente este caza cuenta con características similares a los cazas furtivos estadounidenses de quinta generación Otra nueva característica es la pantalla central de pedestal de 6 pulgadas por 8 pulgadas Que tiene una alta resolución y da al piloto informes tácticos y vitales sobre el avión Además le permite sacar aún más provecho al radar APG-83 Y puede reproducir mapas de alta definición a todo color Teniendo la capacidad de hacer zoom en el mapa Sus subsistemas de aviónica son tipo COT Lo que disminuye aún más los COT de operatividad Esta aeronave posee un bus de alta velocidad Sistema de navegación GPS y sistema anticoalición con el terreno GCAS Además un sistema IFF El F-16 Block 70 está equipado con un Link 16 Que es un sistema utilizado por la TAM para establecer enlaces tácticos Entre diferentes plataformas aéreas, terrestres o marítimas en tiempo real y de forma segura También posee un sistema de comunicación multibanda HF, VHF, UHF Y un computador de emisión modular con mayor capacidad de procesamiento Tanto en los sistemas de aviónica y sistemas de arma Lo que le permite realizar un ataque más preciso En cuanto a la capacidad de su armamento Puede ser equipado con misiles aire-aire AIM-9 Swinder Que tienen un alcance efectivo de 1 a 35 kilómetros Misiles Rafale Piton 4 y 5 Que tienen un alcance efectivo de 20 kilómetros Y misiles AIM-7 Sparrow que tienen un alcance de 70 kilómetros También puede llevar misiles AIM-120 ARRAN Que en este caso dependiendo de las versiones que compre Colombia Se deriva el alcance Ya que tiene un alcance en la versión AB de 55 a 75 kilómetros En la versión C5 de 105 kilómetros Y en la versión C7 de 120 kilómetros Y por último en la versión OD en 160 kilómetros También puede llevar misiles AIM-132 ARRAN Que tiene un radio de acción no mayor a los 28 kilómetros Y los misiles IRIS-T que tienen un alcance máximo de 25 kilómetros En el apartado de misiles antibuque puede llevar los AGM-84 Que tiene un alcance de 210 a 305 kilómetros Dependiendo de la plataforma de lanzamiento En este caso sería un misil con bastante alcance Pero se tiene que ver si en algún caso Que Colombia logre comprar estos casas Va a implementar este sistema Que pienso que si le daría una gran ventaja en el mar A un mayor de la que tiene sobre Venezuela El otro misil antibuque que puede implementar es el AGM-119 Que tiene un alcance efectivo de 34 en la versión MK-2 Y 55 kilómetros en la versión MK-3 De igual manera también puede llevar el misil antibuque AGM-65 Maverick Con un alcance entre 15 a 24 kilómetros Y por último puede llevar la familia de bomba GBU-15 Que tiene un alcance efectivo de 9 a 28 kilómetros Y básicamente estas son todas las armas que están disponibles para el F-16 Block 70 No quiere decir esto que Colombia las vaya a tener todas Pero tiene la posibilidad de tenerlas todas El F-16 Block 70 tiene la capacidad de desarrollar velocidades de hasta Max-2 Y tiene una autonomía de 1740 millas Según el fabricante, este caso es de la generación 4.5 o 4++ Esto es debido a que emplea tecnologías de aviones de quinta generación Y ahora llegó el momento de dar mi opinión Miren, si Colombia lograra concretar este sistema Si representaría un peligro para Venezuela Pero este peligro variaría dependiendo de la cantidad que Colombia comprara ¿Por qué? Porque todavía no se sabe a ciencia cierta Cuánto va a adquirir Colombia O cuántas aeronaves Estados Unidos les quiera vender a Colombia Es decir, Colombia tiene años intentando reemplazar sus aviones Cafir Y hasta la fecha no ha tenido éxito en eso Pero vamos a poner un hipotético escenario En que se aprobara la compra y la venta de estos sistemas Si Colombia comprara unas 22 o unas 24 unidades de este F-16 Yo en lo personal considero que los Sukhoi de Venezuela Tendrían un duro adversario Debido a que los F-16 Block 70 son aviones de 4.5 generación Sin en cambio el Sukhoi de Venezuela es un avión de cuarta generación Aunque es un avión de superioridad aérea y tiene buenas capacidades Venezuela no ha actualizado su Sukhoi oficialmente No se sabe si oficialmente lo están haciendo Pero oficialmente no lo han actualizado Y conforme pase el tiempo Esto le va a ir dando unas desventajas con respecto a nuestros vecinos Ya vemos Brasil Que ya compró sus aviones Gripen Y ya tiene una ventaja también sobre Venezuela Porque sus aviones son de generación 4.5 Y si esta compra se diera por parte de Colombia Venezuela va a ir bajando del escalón al tercer lugar Claro, estoy hablando en tecnología de las aeronaves o en aviónica Sin embargo, también tiene mucho que ver el sistema de armas Que Colombia le compre en el dado caso Que logre concretar esta compra a su Block 70 De igual manera con Brasil Eso tiene que ver mucho Porque yo puedo tener un radar que tenga 500 kilómetros de alcance Pero si no tengo un misil que tenga capacidades similares O prestaciones similares, no estoy haciendo nada Por el momento, los Sukhoi de Venezuela Están equipados con misiles de largo, mediano y corto alcance Que son de los misiles más modernos actualmente disponibles en Rusia Y que el Sukhoi 30MK2 de Venezuela Tiene una ventaja en la maniobrabilidad Pero esto ya sería en combate cercano Son muchos factores que hay que tomar en cuenta Sin embargo, Colombia daría un salto gigantesco En su fuerza aérea Si lograra concretar esta compra Y Venezuela tendría que ponerse las pilas O las autoridades venezolanas tendrían que ponerse las pilas Porque ya el Sukhoi con el tiempo No va a representar una amenaza Para casi ningún país de la región Después Chile podría modernizarlos a Block 70 también O Perú podría comprar nuevos aviones Y si por algo se ha caracterizado la fuerza aérea venezolana Es que a lo largo de la historia de su fundación Siempre ha sido una de las fuerzas aéreas más modernas De América Latina Así que debemos esperar amigos A ver qué es lo que sucede Si se da la compra o si no se da la compra Posiblemente, como muchos saben En Colombia se van a realizar unas elecciones Y de acuerdo al candidato que gane Vamos a poner que gane Gustavo Petro Dudo mucho que Colombia pueda concretar esa compra De F-16 Sin embargo, si gana otro personaje Posiblemente la compra se concrete Y bueno, ya la fuerza aérea venezolana Tomará sus decisiones Conforme a su capacidad Ellos verán a ver qué es lo que hacen Sin embargo, deben de poner actualizaciones A los Sukhoi 30 MK2 de Venezuela Urgentemente Urgentemente Es necesario hacerlo Y además Ya ir pensando en un avión Que pueda reemplazar A los F-16 Porque ya los F-16 Que opera Venezuela Aunque vuelan Aunque todavía están operativos No representan Un peligro Para los años venideros Ya esos aviones van a ser obsoletos O son prácticamente obsoletos Para los años venideros Actualmente Esos aviones En comparación Con algunos aviones operativos De la región Están muy bien Pero No se sabe un poco más adelante Que vayan a ser Las otras fuerzas aéreas De las demás naciones Y los F-16 Pasen a ser los Cafir De la Fuerza Aérea Colombiana Y bien amigos Si les gustó este video No olviden suscribirse a este canal También comenten Qué les pareció este video Denle manita arriba Si les gustó Y nos vemos En un próximo video No olviden suscribirse a este canal